Sandra Ávila Beltrán, conocida como la reina del pacífico, señaló a Felipe Calderón de estar coludido con el narcotráfico. En una entrevista que se dio a la periodista Adela Micha para su canal de YouTube, La Saga, Ávila Beltrán aseguró que declararle la guerra al narco solo fue un eslogan y agregó que en el juicio en contra de Genaro García Luna, ex jefe de la policía en el sexenio de Calderón, mencionaron a Felipe Calderón. Cuando la periodista le refutó que no había prueba de ello, Ávila Beltrán aseguró que ella lo vio, vivió y oyó. Pero, ¿cómo puedes hacer esas declaraciones públicamente sin tener pruebas? Sandra también, es muy grave lo que estás diciendo. Pero, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, si yo ahorita entrego una tonelada de droga. ¿Les voy a decir, dame un recibo? ¿Verdad que no? Pues no, no. Entonces no tengo pruebas. Si yo voy y le cobro, me vas a decir, no te pago porque no tienes pruebas para cobrarme. Entiendo, pero tú de oídas dices que entonces Felipe Calderón estaba metido en el narco. Pues fue él el que le declaró la guerra al narco, porque tienes que reconocer que hay ciudades y hay estados dominados por el narco. ¿Y si miraste el juicio contra García Luna? Sí. Ahí mencionaron a Felipe también. Sí. Y a López Obrador. Bueno, ¿les consta? Pero lo están mencionando. ¿Y les consta? ¿Tienen el papel firmado? No. Cuando yo te pregunto si te consta, si lo viste, lo viviste. Porque lo vi, lo viví, lo oí. Esta no es la primera vez que Sandra Ávila Beltrán señala al expresidente de tratos con el narcotráfico. En una entrevista que dio en agosto de 2022 al youtuber Doble G, aseguró que Felipe Calderón sostuvo el narcogobierno. En otra, con el periodista José Luis Montenegro en febrero de 2023, la sobrina de Miguel Arellano Félix incluso dio su punto de vista sobre Genaro García Luna, a quien acusó de ser un secuestrador.